Receta para hacer sopa de bogavante al brandy. Sirva esta deliciosa crema acompañada de pan de centeno y mantequilla fría. Si lo prefiere, puede emplear cangrejo más asexible como alternativa al bogavante. Preparación 20 minutos, cocción 1 hora para 4 raciones. Ingredientes. 1 bogavante pequeño cocido, 150 ml de vino blanco seco, 1 hoja de laurel, 1 nuez de mantequilla, 2 chalotas finamente picadas, 4 cucharadas de brandy, 1 tomate grande pelado y en dados. 2 cucharaditas de pasta de anchoa, 4 patatas nuevas grandes peladas y en dados, 8 mazorcas de maíz baby en trozos pequeños, sal y pimienta negra recién molida, 60 gramos de tirabeques cortados a trocitos, 5 cucharadas de nata líquida ligera, 4 rodajas gruesas de limón, 4 ramitas de perejil. Procedimiento 1. 1. Quite las patas y las pinzas al bogavante. Corte el cuerpo a lo largo por la mitad y retire la vena oscura que discurre por él. Extraiga la carne de la cola y córtela en trozos pequeños. Rompa las pinzas grandes, extraiga su carne y córtela en dados. 2. Reserve la carne obtenida y deje la restante en el caparazón. Pique este en trozos grandes e introdúzcalo en un cazo junto con las patas y las pinzas. Añada 800 ml de agua, el vino y la hoja de laurel. Llévelo a ebullición, baje luego el fuego, tape el cazo y deje hervir 30 minutos. Cuele y reserve el caldo. 2. En otro cazo grande, funda fuego bajo la mantequilla. Añada las chalotas y rehóguelas un minuto. Hágalo sin dejar de remover. Vierte el brandy, flambelo y mueva el cazo hasta que las llamas se apaguen. Agregue luego el tomate, la pasta de anchoa, las patatas y el maíz. 3. Devuelva el cazo al fuego, sazone y lleve ebullición. Baje el fuego, tape el cazo y deje hervir 20 minutos a fuego muy lento hasta que las patatas queden blandas. 3. Escalde los tirabeques en un poco de agua hirviendo durante dos minutos hasta que se ablanden. 4. Escúrralos, enjuáguelos con agua fría y vuelva a escurrirlos. Añádalos a la sopa junto con la nata y la carne del bogavante. 5. Pruebe y sazone. Recaliente la sopa sin que llegue a hervir y sírvala en cuencos calentados con una rodaja de limón y una ramita de perejil. 6. Puebe y sazone.